Vizcachita, la vizcachita, vizcachita de las alturas, si lo ame, si lo ame, vizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. El gobierno regional Huanco sabe lo importante que es la forestación de nuestros bosques para el desarrollo responsable de la región, ya que no solo permite sembrar, plantar y conservar un territorio, sino que provee a nuestros distritos y provincias de bienes y servicios esenciales sociales. Principalmente para provisión de servicio. El agua es tan elemental y es tan importante y no tiene valor económico. Es incalculable el valor que tiene el agua dulce que tenemos y que va a generar este proyecto de reforestación. No solamente el tema de provisión de agua, sino también va a mejorar el incremento de la biodiversidad en cuanto a flora y fauna que se va a tener en esta microcuenca. Y va a servir como un sitio turístico natural en unos años, porque se va a tener acá plantaciones de bosques naturales, porque investigadores, científicos, los turistas ya quieren ver algo natural. Entonces, hoy en día con el tema del calentamiento global, lo que quieren los turistas es parte del circuito turístico que sea algo natural. Y en este caso, un bosque relicto recuperado va a ser un sitio turístico para promocionar en un futuro, ya que la microcuenca de Mancaposo tiene un potencial enorme, no solamente productivo, sino un tema turístico. Por eso, como parte de la celebración de la Semana Forestal, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, a través del proyecto Recuperación de los Servicios Ambientales en la Microcuenca del Mancaposo, llevó a cabo una ceremonia en la comunidad campesina de Xismay, para dar inicio a la instalación de las especies forestales en el campo definitivo. Así es, señorita, el gobierno regional a través de este proyecto viene apoyando a toda la población interesada de esta manera, como te digo, contratando mano de obra no calificada, en transporte, en todo ello se está apoyando a parte del gobierno regional. Lo que se espera es reforestar, no poblar de árboles forestales esta microcuenca, con la finalidad de conservar el medio ambiente, como está cerca de Huánuco. Y aparte de ello, estos lugares son el fuente donde nacen los recursos hídricos, el agua, para que se pueda alimentar la población de San Luis, del Distrito de Amariles, como tiene la esperanza. A través del proyecto de recuperación de los servicios ambientales de la microcuenca Mancaposo, se busca recuperar los servicios ambientales de la zona, beneficiando a muchos pobladores del lugar. Estamos agradecidos profundamente porque tenemos las plantas a favor del pueblo, para la comunidad, bienestar, y pensando para el futuro, para mañana más tarde, para nuestros hijos y para las nuevas generaciones de esas plantas que trabajemos. Me siento bien orgulloso al ver que los ingenieros, que el gobierno se acuerde de nosotros en esa parte. Antes hubiéramos, hubiéramos estado tantos, muchos tiempos olvidados, ¿no? Me agradezco que en ese apoyo que nos ha brindado. Debemos cuidar todos los lugares para estar protegidos con nuestros árboles y plantaciones, y llevar en buen uso, no estar dañando o quemando. Esa cosa genera molestia. Que cuide esa planta, esa persona, ¿no? Que cuide, que protege, que no maltrata a la planta, porque para mí es muy mal que están haciendo esas cosas. No me gusta. Fuera por mí, o fuera un gobierno que gobernara mi país, yo le impondría una ley trástica para esas personas que malogran el medio ambiente. Porque se ve muy mal. A mí, como yo soy dama, a mí no me gustan esas cosas. Tampoco no lo gustaría a nadie. Yo pediría esa cosa. Para esas personas que queman, ¿no? Esa zona que queman las reforestaciones, que se ve bonita. No me gusta. Seguiremos impulsando el cuidado y reforestación de nuestros bosques. Si mejora el ecosistema, mejora la región. Cuidemos al medio ambiente. Gobierno Regional Huánuco. Nuestro compromiso es contigo. Nuestro compromiso es contigo.